¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos en esta jornada 1 de Champions League. Las noches mágicas de Champions regresan. Y bueno, para comenzar les voy a dar mi predicción del líder de grupo. Para que le metan ahí una ganita para cobrar en enero. Y bueno, grupo 1, grupo A, me gusta Bayern Múnich. Seguido del Manju, creo que es un grupo a modo. Grupo B, me gusta el Arsenal, primero. Y segundo, siento que el PSV podría dar la sorpresa. También está el Sevilla y el ENS, que bueno, tiene buena actuación hasta esta jornada que perdieron. Grupo C, Israel Madrid, siento que sufriendo, pero va a quedar en primero. Seguido del Napoli, que no trae buena racha. Y por ahí, cuidado con Unión Berlín. Un equipo que recibe muchos goles. De hecho, la liga alemana es muy buena para apostar. Grupo D, el Inter. El Inter que hasta el día de hoy va invicto. Lo veo muy, muy bien. El fin de semana le ganó a Milan. El segundo, me gusta el Benfica, el Salzburgo. Me he quedado el Benfica por ahí, por el Fidio Odín María. Hay varios buenos en el Benfica. Grupo E, me gusta el Atlético de Líder. Seguido del Feyenoord, del Chaquito Jiménez. Aunque cuidado, y también con Anzio, con Ciro y Móvile. Y Celtic, que bueno, siento que no va a dar. Grupo F, creo que es el más complicado. Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan, Newcastle. Bueno, me voy con la Tortuga, Mbappé. Por ahí, el Benítez de grupo. Y segundo, pondría los de Inglaterra, Newcastle. Milan, no lo veo muy, muy bien. Pero también trae un equipazo. Entonces, ahí tengo dos en el segundo. Grupo G, sin duda el City. El City y segundo, Leipzig. De Alemania, el grupo H, el Barça. Y el segundo veo al Porto, calificando, amigos. Y bueno, vamos con la jornada. En esta jornada comienzan 15 para las 11, Centro de México. Milan contra Newcastle. Bueno, acá me gusta un... Ambos anotan. Me gusta. Siento que Newcastle igual va a salir muy ofensivo. Está en Champions, por fin. E incluso hasta over de amarillas. Y por allí, si me apresuran, tarjetas, ¿no? Pero bueno, el ambos anotan y el esquina. Me gustaría incluso combinar el... Combinar el... Ambos anotan con el de Layspin, triunfo. Vamos con el Barça, menos 6.50. Bueno, sin duda meterle... Bueno, en algunos hay pago anticipado. Meterle Barça. Barça triunfo, más 1.5. Y Robert Lewandowski anota en cualquier momento. También, bueno, juega Shakhtar contra el Porto. Porto de visita. Un partido bravo. Me iría ahí con el doble oportunidad. Que sería visita, empate, Porto. Y over 1.5 goles. Me gusta. Feyenoord contra Celtic. Feyenoord sin el chaquito, sin el goleador. Pero creo que sí viene sacando el triunfo. Me gusta un Feyenoord triunfo. Y un over de esquinas. Over de 8. Me gusta ese también. Lazio Atlético en Madrid. Este partido, no sé, se me hace muy curioso. El Atlético lo he visto muy bien. Por ahí he visto varios partidos. Me iría con un doble oportunidad. Visita, empate. Y over 1.5. Y si se quieren arriesgar. Me gusta el triunfo de Atlético de Madrid. Un xolaje. City, bueno, que está en menos 2.000. Sin duda va a ganar. Por ahí lo podrían bajar a menos 300, menos 400 más o menos. City, over 1.5 goles. Y gol de Haaland. Por ahí lo podrían combinar con el Barça. Yo así lo traigo. Y dama 110 ese par. Y bueno, también está el partido del París contra Borussia. Se me hace muy bravo este partido. París muy, muy polar. Acaba de perder el fin de semana. Borussia un equipo muy agarrido. Me voy con 1.5 goles. Del que sea. Combinada con over 8 esquinas. Me gusta. Y por allí... Mbappé anota. Mbappé anota igual. Incluso hasta podrían jugar el Parley por ahí. Lewa, Haaland y la Tortuga anotando. La verdad que igual ahorita se me ocurrió. Y bueno, también el 20 de septiembre Galatasaray contra Copenhague. Galatasaray trae un equipazo. No le pierdan de pista. Porque trae a Mauro Icardi. Trae a varios, varios. La verdad que sin duda triunfo de Galatasaray. Pesa la localía. Menos 175. Y lo combinaría con triunfo del Real Madrid. Menos 250 va contra Unión Berlín. Me gusta. El Arsenal también. Del local. Contra PSV. También me iría con triunfo del Arsenal. Incluso, bueno... Podría ser hasta donde ambos anotan. Ambos anotan. Me gusta. Y el over de 8 esquinas. Ese se podría juntar con el Bayern. Bayern contra Manju. Vaya duelo, eh. Vaya duelo. Me iría con... Un over de esquinas también. Me gusta. Y... Roby Kane anota. Me gusta. Me gusta ese pick. Vamos con Benfica. Salzburgo. Bueno, el triunfo de Benfica. Menos 39. Lo agarramos. Y acá hay un partido que me causa duda. Que es Real Sociedad contra el Inter. Inter de visita. El Inter lo veo muy bien. Y... Para andar muy bien. Más 140. Triunfo del Inter. Se me hace raro, ¿no? Por ejemplo... Yo me protegería. Visita, empate. Over 1.5 goles. Y vámonos, ¿no? Y si se quedan a arreglar. Triunfo del Inter. Excelente. Sporting Braga contra el Napoli. Napoli muy apagado. En teoría... Acá me gusta over de esquinas. Y... Ousamba, el goleador, anotando, ¿no? Ahí el nigeriano. Sevilla contra el Benz. Marca como favorito el Sevilla del local. Me diría igual. Local, empate y el under 3.5. Por ahí el... Incluso algo muy loco sería Sergio Ramos anota. Me gustaría, ¿no? Y bueno, amigos. Les agradezco. Ahí me comparten. A ver qué tal nos va en esta jornada 1. Muy complicado. Pero bueno, vamos a divertirnos. Y ahí está mi pronóstico.